Hola amigos, les habla Mundo Evidente y estas son las previsiones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte en estos días van a ser Pisis, Tauro, Libra y Sagitario. Sus números mágicos 05, 17 y el número 33. Hoy es 2 de marzo señores, ya comenzó completamente el mes cabalístico, el mes más importante del 2021, el mes 3. Que esto significa que hay dos cartas que van a estar dominando, la carta del sol, el clima total. Se visualiza que la temporada de huracanes se va a adelantar, como nunca se había visto, pero más peligrosos en el Atlántico. Y se visualiza que para mediados de mayo, o casi el 20 de mayo, se van a empezar a ver los huracanes, que antes no se veían. Pero lo que va a estar dominando casi en todo el mundo va a ser el sol. Un calor extremo en todos los sentidos y sequías, casi pocas lluvias en casi todo el mundo. Así que hay que tomar precaución de lo que pueda pasar. Pero en el mes de marzo se visualiza, junto con la carta 13, la carta de la muerte y la carta del sol, una guerra, una guerra santa. Definitivamente Siria, Irán, Rusia, China, Estados Unidos, envueltos en cuestiones de pleitos, en cuestiones de guerra, en cuestiones de desquitar o quitar completamente terrenos. Y las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, también muy involucradas en cuestiones de esa guerra santa, que se visualiza que va a empezar en Asia. También esta carta me dice que un vocalista, alguien muy importante en cuestiones del ambiente grupero, lo matan, lo asesinan a balazos afuera de un restaurante, que es de Sinaloa o de Jalisco. Próximamente se van a ver esas cosas terribles en el mes de marzo, pero lo mejor que la carta del sol. Junto con esta me dice que por fin la vacuna va a llegar a México. Todas las cantidades, 3 millones, 5 millones, 10 millones de vacunas van a empezar a llegar a México y América Latina, para que la gente se empiece a vacunar y dominar completamente ese virus. Pero hay otra carta más, la carta del mundo, que me dice que alguien en cuestiones políticas en el país de México va a caer preso, pero en Estados Unidos, señores. Pasando de Estados Unidos viene cayendo preso un gobernante, un político, alguien de alto nivel que va a estar hablando en cuestiones de tomarlo preso por relaciones en cuestiones de mafia. Sale a relucir cosas muy importantes en cuestiones de estar involucrados varios políticos actuales, en cuestiones de relaciones de mafia o cosas muy oscuras o muy ilícitas. Pero hablemos también de la carta del mago, que esta carta me dice que definitivamente va a seguir cosas más positivas para el mes de México. Para el mes de marzo en México, o sea, mejor economía, la gente va a empezar a salir más, la pandemia la vamos a empezar a controlar, definitivamente va a ser la carta del mago que va a estar dominando completamente el pueblo mexicano para empezar a superar todas esas cosas negativas que estábamos arrastrando desde hace un año. Que ahora el 21 de marzo va a ser el día más cabalístico completamente del año porque se reinventa, se reinicia completamente las energías positivas en el país de México y para todo el mundo. Pero esta carta me dice que otra vez el presidente López Obrador, estas dos cartas de la del mago y la del diablo, me dice que el presidente López Obrador se tiene que cuidar de salud. Otra vez se le ve una recaída para mediados de marzo o últimos del mes, en cuestiones del corazón, en cuestiones de pulmones, en cuestiones de presión alta. Definitivamente el presidente López Obrador tiene que hacer caso a sus médicos y controlarse un poco, no viajar tanto, no salir tanto para cuidar completamente su salud. Dios me los bendiga, los quiere, bonividente.